Let's talk about our feelings. ¿Tu primo qué es? ¿Artista como nosotros? No, no, qué va. Es inversor o algo así. Un poquito gilipollas. Hola, buenas, ¿qué tal? Primo. Hola, ¿qué tal? Contaba las horas para verte. ¿Cómo está, Juanito? Juan, Juan. ¿Pero de qué va el Juanito? Oye, que si vas a estar libre hasta la tarde, me quedo contigo. ¿Tú ves eso de ahí? Todos los trabajos que me esperan. Pero yo diría que no tuviera solo la interpretación. ¿Pero tú crees que con la interpretación me puedo pagar este apartamento? Lo siento, Claudio. Dicen que quieren copas de cristal. Dicen que las clases son caras. Mañana me voy a Boston. ¿Vamos a tu casa luego? Hola, tía, ¿cómo estás? Aquí estoy haciendo el desayuno. Ayer estuve armando unas cosas ahí de la casa. Qué pañal que eres. Y qué suerte tiene tu madre. Bueno, ya está. ¿Tú que has venido aquí, primo? Bueno, yo es que en principio mi caso es de verano. Hola, cariño. ¿He interrumpido algo? Nah, mi madre. Y entonces, un día me dio por pensar. ¿Y si todo hubiera sido demasiado perfecto? ¿Sabes la sensación esta que tienes cuando todo te ha salido bien? Querías demostrarte a ti mismo que podías venir aquí y dejar a tu primo como un imbécil. ¿Qué va, Juan? Me surge la oportunidad de vivir otra vida. No me atrevo. La vida tiene a veces giros inesperados. Y hay que estar atento y aprovecharlo. ¿Qué haces? Yo siempre te he admirado mucho, Juan. Vaya actorazo que se ha perdido el cine, madre mía. Bueno, no todo está perdido. No, por supuesto. Todavía puede sonar la flauta. Cosas más raras han visto. Didi. Siertaap 8 Capítulo 1 Sacrata Del Capítulo 2 Capítulo 1 Capítulo 2